¿Qué es el momento de Paolo? Y arrancó, decíamos, con un equipo de metapangue, tratando de sostener la pelota, apostándole mucho por la derecha, tratando de llegar sobre la portería de David Guerra. Por momentos le dio muy buen trato al balón. Un comunicación es que en la primera falta que obtuvo sobre el sector de la izquierda, por ahí, se marcaba una posición prohibida luego de que José Contreras impulsara esta pelota. Así la señalaba el asistente. Y decía, metapangue fue para mí un poco más incisivo ante este equipo de los cremas, que presentan a tres delanteros, con Paolo, con Leandro Fernández y con Adriana Pellaniz. El equipo calero, decíamos, y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Hernán, el hecho de que, si bien es cierto, tuvo muy poco tiempo, más que nada de pretemporada, por el hecho de que se mantiene con una secuencia de trabajo, ya que fue el último en cerrar el torneo, levantando el título. Algunos errores, sí, sobre todo ahí en el medio campo a la hora del marcaje, pero puntos a que tendrá precisamente Jorge Humberto Rodríguez tratar de solventar. Comunicaciones tuvo dos llegadas importantes, pero luego se iba a venir este golazo. La verdad que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Como define Héctor Omar Mejía, en donde se encuentra libre, solo, sin marcas, y además, cómo impone esas condiciones técnicas para poder, ahí, dominar la pelota, hacer un giro y meter el derechazo, no solamente con potencia, sino que también con un gran sentido de ubicación y dirección para colocar ese balón. Y a pesar de que David Guerra toca la pelota, pero, insisto, la potencia fue demasiada, el desvío no fue suficiente, y con este gol está ganando Metapan 1 por 0. Y luego, iba a venir el empate del conjunto guatemalteco, Errarte, ahí, con uno de zurdazo, un desvío en Molina, se le escondió a Henry Hernández allá en la base del posto izquierdo, y el partido iba a terminar así, un amistoso con un resultado que deja conforme, me parece, que a ambos técnicos y también a la gente de Isidro Metapan.